Bien, como vos decís, por ahí es un plan de saneamiento del río Uruguay que arranca más que todo con los alarmantes números que presentaba antes de la temporada estival los valores de contaminación del río. Bueno, fue presentado por CARU este informe y bueno, la provincia recogió el guante, digamos, tanto el municipio, todos los municipios afectados como la provincia vieron con gran preocupación esta situación y bueno, se comenzó a trabajar en un plan de saneamiento y bueno, este es el resultado, digamos, la provincia presentó con buenas perspectivas de que se financie, de que se consiga un crédito para financiarlo un plan de saneamiento del río Uruguay en el cual estaría involucrada la ciudad de San José en cuanto al tratamiento de todos sus afluentes cloacales mayoritariamente que llevarían a un complemento total alcanzando casi el 100% de red de cloacas para todos los barrios de la ciudad y todas las zonas, incluido el balneario para poder ser tratadas, depositadas en las piletas de nuestra ciudad y ser tratadas para ser devueltas al arroyo, en este caso que desembocaría en el río con bajísimo nivel de contaminación, o sea, con contaminación cero. Claro. ¿Cómo se enteran ustedes del proyecto este? Lo llama la gente de la CARU, lo llama luego la gente de la provincia y rápidamente ustedes, bueno, elaboran este proyecto con un plan a conciencia, digamos y que va a demandar unos cuantos pesos, ¿no? Sí, exactamente. El plan fue elaborado acá desde el área de obras privadas del municipio el ingeniero Claudio Lara, se mantuvieron reuniones en CAFE a raíz de esto que te decía al principio y se fue elaborando el proyecto y bueno, se aprobó, se llegó con varias correcciones, se fue elaborando y bueno, el total del plan para la provincia, para los municipios de Colón, San José, Hualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, es de 1.100 millones de pesos y lo que es la obra que necesitaría San José está evaluada en 68 millones de pesos. Bien. Esto es para los gastos de, digamos, de unión de cloacas porque van a tener que tener mucho material, especialmente en cañerías y demás para que de los barrios vuelquen los efluentes aquí en las piletas de la ciudad. ¿Y la gente de la CARU se mostró permeable a esta suma? Sí, totalmente, con casi una necesidad intransferible o impostergable, digamos porque cada vez más se estaba contaminando el río y bueno, con todos los problemas que eso lleva consigo, digamos, desde el hecho de que muchos municipios, que no es el caso de San José, pero toman agua del río para potabilizar y para poner en su red de agua potable de la ciudad. Entonces casi que no había muchas opciones que ponerse a trabajar en esto. Llevará tiempo, mayormente las obras más importantes son salas de rebombeo porque hay lugares que los niveles no dan, entonces hay que rebombear. San José ya tiene varias y bueno, necesita varias más, sobre todo para la parte de los barrios y es una obra muy costosa en cuanto a lo que es la obra en sí, el mantenimiento posterior. Lleva dos bombas que son muy costosas y que bueno, una funciona como plan B de la otra en caso de que una se detenga, ¿no es cierto? Claro, bueno y esto tiene, bueno, colaterales beneficiosos porque el tema central es la contaminación del río pero luego están los beneficios para los barrios que normalmente tienen deficiencias cloacales y demás o a veces tienen cloacas pero no tienen resumideros, ¿no? o lagunas de oxidación y en este caso estos colaterales beneficiosos para los barrios son muy importantes, ¿no? Sí, yo creo que importantísimos, digamos, se ha perdido mucho la cultura del cuidado en cuanto al afluente que uno tira, el residuo, sea cloacal o sea domiciliario en cuanto a residuo de basura, es responsabilidad de cada uno, digamos, o sea, yo genero el residuo yo debo mínimamente ser parte de qué es lo que pasa con eso, ¿no es cierto? y por ahí se ha perdido mucha conciencia en cuanto a, sobre todo a los afluentes líquidos, digamos porque bueno, antes uno recuerda que cada domicilio tenía su pozo, lo tenía cuidado tenía una cámara, se hacía, en esas cámaras se desgrasaba parte de, para que el pozo no se impermeabilice y después empieza a rebalsar y todo lo demás y hoy por hoy se nota como se ha perdido eso y en muchos domicilios directamente lo que es agua de lavarropa o algún agua que sale en mayor cantidad es tirada a la vía pública entonces bueno, esto viene a traer todas esas soluciones Qué bueno Esto, bueno, supongo que ahora vendrá un papeleo necesario para tratar de que tengan el dinero ustedes qué tiempo estiman que podrían tener el ok como para comenzar las obras Y eso es muy difícil, muy difícil poder saberlo, digamos lo importante es que el proyecto está terminado, que no es menor el dato que fue terminado en tiempo muy rápido y que bueno, que ahora depende ya del gobierno nacional de poder conseguir este crédito seguramente, que lo manejarán con un crédito y bueno, después ya ponernos inmediatamente a trabajar y bueno, y poder avanzar con esto que no va a ser rápido, pero bueno, va a ir a paso firme, digamos